En la hora sorpresa te espera un monstruito muy divertido. Soy Henry Huggle Monster y esta es mi familia. Papi es muy gracioso. Mi hermano Kobe es grandioso inventando cosas. Mi hermana Sommer adora cantar. Mami y yo practicamos toda la mañana. Esto va a ser hoaguloso. Henry y su familia te invitan a pasar un mes. ¡Gracioso! Henry Monstruito, lunes o viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. ¡Gracias!